Gracias por ver el video. La novena carrera sale por el medio del número 4, Bad Jagger Jr., medio cuerpo de ventaja, lo persigue el 11, Vanderbilt. Tras ubicación a dos cuerpos y cuarto, viene con el número 3, Imaginalo, cuarto al pescueso por los lados, el 10, Punto Tor. A medio cuerpo viene de acción, por el medio, el competidor número 5, Noves Tor. A dos cuerpos y medio más atrás, el número 6, Montemar, 24, 17, los primeros 400 ingresan en la recta final. 580 metros finales, el número 4, Bad Jagger Jr., que tiró cuerpo y cuarto de ventaja, lo persigue el número 11, Vanderbilt. Tercer ubicación por el lado interior, número 3, Imaginalo. Cuarta ubicación, se arrima el pescueso por el lado exterior, el número 10, Sputting Store. Al frente el número 4, Bad Jagger Jr., cuerpo y tres cuartos de ventaja, 47, 65, los primeros 800. Va en busca del puntero, el número 10, Sputting Store, que estuvo al lado exterior, corta luz con el puntero. Van a enfrentar los últimos 140 metros finales. Y por el lado exterior, el número 10, Sputting Store, estiró cuerpo y cuarto de ventaja, se va a imponer el número 10, Sputting Store. Diferencias apreciables sobre el 3, el 4 y el 5, que disputan la segunda ubicación. Y cruzaron el disco. ¡Gracias! ¡Gracias!